Es un cambio que refiere a temas estratégicos, razones de servicio, a fin de mejorar el servicio. Siempre es bueno cambiando para mejorar el servicio y el contacto con la comunidad. Eso es lo que nos importa a nosotros. En este acto se hicieron presentes el alcalde y autoridades vivas que son concejales del departamento, lo cual es importante que la policía trabaje con la población y con las fuerzas vivas, que es la única manera de conocer la realidad que tiene la zona. En los últimos meses ha habido importantes procedimientos con respecto a la faena clandestina y su comercialización con incautaciones y varios procesamientos. Exactamente, exactamente. Inclusive hoy tenemos acá en esta sesional a dos personas que están detenidas también por la faena de fauna silvestre. Están detenidos. Es todo un trabajo que la policía viene en la preocupación. Si nosotros tenemos el departamento, tenemos dos realidades totalmente diferentes que la capital de Ciudad de Paisandud y el interior. En el interior es otra realidad y lo cual hay que recorrer, cuando estamos recorriendo, conociendo. Y la realidad del interior, la gente de campo, no, se quejan también, se quejaban, mejor dicho, del avijeato y la faena clandestina, todo ese tema que nosotros estamos apostando al control, al control móvil. Muchas veces se tiene que cambiar la estrategia, estaban las comisarías, los puestos policiales, estaban distribuidos a una realidad de hace muchas décadas y hoy la sociedad ha cambiado, la delincuencia ha cambiado y también la policía cambia su modo de trabajo. La estrategia nuestra hoy se refiere a la movilidad y al factor sorpresa. ¡Gracias!